Hola Fetistis, les traigo noticias de Jeep en Europa, Mopar se prepara para el SEMA en Las Vegas y Ram tiene una gran sorpresa en Brasil. Jeep ha presentado el primer diseño del totalmente nuevo Compass. Este modelo accesible utilizará la plataforma STLA Medium de Stellantis que permitirá ofrecer motores de combustión interna, híbrido o full eléctrico. Siendo el Jeep Compass el modelo más global de la marca americana, debutará en Europa siendo fabricado en la planta de Melfi en Italia a partir de 2025 para después expandir la producción a Norteamérica y alrededor del mundo en el año 2026. Coherente con la tradición de una marca que puede ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa, el viaje de Jeep en el mercado europeo no conoce obstáculos. Los resultados comerciales a cierre de septiembre de 2024 muestran un volumen de matriculaciones de 100.700 unidades con un incremento del 3.5% y que representa una cuota del mercado del 1% en el sector de los turismos o 0.03 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2023. El Jeep Avenger merece su propio capítulo. Se sitúa justo por debajo del podio entre los BSUV 100% eléctricos en 29 países de la Unión Europea, ocupando el tercer lugar en Francia y los Países Bajos. En un mercado clave como Italia, donde la marca Jeep tiene una cuota de mercado del 4.5% en la industria de los turismos, el Avenger es el SUV más vendido en general en los primeros nueve meses del año en todos los sistemas de propulsión y se ubica como el tercer modelo más vendido en el total de la industria de los turismos en Italia. Se ha ganado la confianza de prestigiosos clientes, entre los que se encuentran empresas como Ernst & Young y Stedding en los Países Bajos y Orange en Francia, que han comprado importantes volúmenes de la versión eléctrica para sus programas de alquiler o servicios de mantenimiento. Por último, el Avenger ha ganado licitaciones con agencias gubernamentales italianas como el Cuerpo de Bomberos, los Carabinieri y la Guardia de Finanza, por un volumen superior a las 1.200 unidades. Ram se está preparando para la llegada de las actualizadas pick-ups Heavy Duty y Mopar va a utilizar esta base para un vehículo especial que se mostrará en el SEMA Las Vegas 2024 con la promesa de que los obstáculos en el sitio de trabajo o en los caminos no son retos para esta camioneta de tamaño completo. Mientras que en Brasil, Ram calienta los motores huracanados para la llegada al mercado de la nueva Ram 1500 con la más avanzada tecnología, potencia, diseño, lujo y capacidad sin igual. Estén pendientes de Fiatisti que les traeré todos los detalles. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal. ¡Suscríbete al canal!